Llegamos al restaurante, llegó el tiempo de comer, me tuve que quitar la chaqueta y remangar. Y el hombre me preguntó, como que vino a pelear, y es verdad, vine a pelear con la carne y con las cositas ricas que hay en este restaurante. Cuénteme, ¿cómo trabaja esto? Aquí yo veo una cosa roja, esto es verde, ¿cómo trabaja la cosa? Básicamente, cualquier persona que viene aquí por primera vez y nunca ha experimentado esto, los meseros están entrenados para enseñarle, explicarle y llevarlo paso por paso. ¿Quiere Juliano que estos veteranos que tenemos aquí le puede explicar? Vamos a hacer algo primero. Yo no puedo tener la mesa así, es tiempo de go. Juliano, venga para la mesa, vamos a hablar con usted. Cuénteme, ¿cómo trabaja la cosa? Bueno, nosotros somos una churrascaría brasileña, si lo voy a asar. Eso funciona como un semáforo. Está en verde, los muchachos que van a empezar a traer las cadenas y siguen traiendo a la mesa. Si lo ponen robo, quiere decir que quiere un descanso, una pausa, para aprovechar la comida. Ok, entonces go, pause, go, pause. Perfecto. Pues en esta mesa todo tiene que estar en verde porque llegó la tiempo a bueno. Y cuéntame, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? Bueno, vamos a traer, tenemos toda la comida aquí. Tenemos aceitunas, tenemos saladas, tenemos queso. También por la noche tenemos sushi. Tenemos salmón, arroz, frijol, faropa, que es la especialidad brasileña para ponerse arriba de la carne. Y claro, las carnes todas, como picaña, que es la especialidad de la casa, que es la punta de acero, punta de lomo. También tenemos la langosta, que es la parte, y tenemos pan de queso. También la especialidad brasileña que trae punta de la mesa para que todos... Yo pienso de todas las cositas ricas que usted me dice, yo ya estoy medio lleno. Cuéntenos cómo, yo primero yo llego, le doy la vueltica a mi cosita, y que me traen carne, yo voy primero. Porque churrasquería, hay mucha gente en nuestra audiencia que no ha visto una churrasquería. Que ellos no saben que... sabemos que una churrasquería es de carne, pero el estilo brasilero es algo totalmente diferente. Estoy correcto. ¿Ustedes traen la comida a la mesa? Es diferente porque tenemos los gauchos que traen la comida, las carnes en el spa. Esto es bueno para los gorditos como yo, que no hay que levantarse cada vez. Y esperar porque está lista al momento que llega. Oh, de verdad que ese es el lugar, mi sueño, de verdad que se convirtió en una realidad en este lugar. Llegar al restaurante, llegar a un restaurante bueno, y que ya la comida está lista, y que ya me van a dar de comer. Llegamos a lo que vinimos, papito. Vamos a comer. Aquí estamos en el lugar del salad bar. Y ustedes me perdonen que también los clientes fabulosos de este restaurante estamos haciendo este show en la mitad de un tiempo de lunch, en una fiesta larga que hay este fin de semana. Cuénteme, aquí yo veo un montón de ensaladas. Uno cuando llegue a este restaurante, para que cuando mi gente llegue aquí, ¿por dónde van a empezar? Bueno, en realidad no existen reglas. No hay reglas, perfecto. Eso es lo primero. No existen reglas y cada cliente tiene diferentes filos de comercio. Ok. Si usted quisiera empezar, como dijiste, en algo saludable, empiezas por los verdes, después encuentras un poquito más de vegetales al otro lado. Al siguiente empiezas a una persona que le gusta picar nada más. El estilo brancinero, ellos pueden comer todo el día, porque lo que hacen es picar, no comer mucho, ni llenarse. Aunque se llenan por solo ver, pero es picar. Por ejemplo, a Eduardo le gustaría ir directo a comer arroz, frijoles y farofa, a usted, ensalada, y a mí, solo carne con queso. Carne con queso, ese es mi estilo, carnecita con quesito, papá. Y una buena copa de vino. Una buena copa de vino para bajar la carnecita, y un día como este, de verdad que cae bien. Las diferentes ensaladas, ¿cuánta gente, ensaladas diferentes tienen estas dos? Son 60 diferentes platos. Ok, usted lo que me está diciendo es que tiene 800 vinos, yo no sé cuántos licores especiales, yo no sé cuántos tabacos, pero también tiene más de 60 cosas aquí especiales. 60 platos diferentes, todo lo que ve aquí son gourmets, son platos que no se encuentran en ningún lado. Por ejemplo, el queso parmigiano, rullano, es uno de los quesos más caros del mundo. Ese queso es exquisito, tenemos queso manchego, queso de España, tenemos queso de Dinamarca, queso de Italia, queso francese. Todas estas cosas verdes. Algunos de los platos son brasileros, típicos brasileros, como son la paropa, el corazón de palmitos, las alcachofas. La paropa es ese plato que encuentra aquí. Esto es, es un must, como dicen, ¿no? Es un must, you must have it. Tiene que probarlo. En realidad lo que es es yuca, que yo le llamo mayoca, la ponen a rosquizar y después la raya y la mezclan con bacon, con huevo, sal, pimienta, aceite de oliva y es delicioso. Déjeme limpiarme la boca aquí porque ya siento la saliva saliendo. ¿Y qué es esas cositas que hay aquí? Acá encuentro arrocito blanco. Eso es universal. ¿Universal? Esto aquí se llama pechoada. Pechoada. Pechoada, sí. Corríjame si lo digo mal. Pechoada es un plato bien brasileño. Básicamente son frijoles negros, pero que tienen sabor brasileño, tienen puerco, tienen hojas de laurel y es delicioso. Es la manera que los brasileños lo comen y yo que soy brasileño entre 12 y 8, blanco, con frijoles encima o pechoada y encima de los dos, la farofa. La farofa. Aquí tiene estos té mushrooms, estos mushrooms son marinados en vino y tienen un demi glass delicioso para personas que le gusten los hojas. Usted me perdona, usted que es el jefe de aquí, ¿usted por qué su barriga es tan tan pequeña? Porque nada más que picamos. Ah, nada más que picamos. Todo el día, Eduardo y yo pasamos picando. Yo aquí, yo vengo a este restaurante. A mí póngame jefe de este restaurante que me van a tener que enrollar y en vez de bajarla por las escaleras me van a tener que botar por las escaleras. Y ya que pasé por el salad bar, de verdad que fue una experiencia religiosa. Yo veo que la gente ya son expertos porque cogieron dos y tres cosas. Bueno, yo sí quería probar un poquito de todo. ¿Hay problema aquí en esta mesa? Alguien me cogió y me puso estas cosas de verde, de rojo a verde. No, hay que darle la vuelta, papá. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, ya sabemos qué es lo que pasa directamente. Me trajeron lo que yo vine a comer. Perfecto. Vamos a ver, ¿qué es eso? Tráigala, cordero. Tráigame, tráigala. Esa es la piel de cordero que es marinada, con que le marinada nosotros cuidamos. Muy perfecto. Y esto, ¿qué es eso? Churrasco. De verdad que estoy enamorado. Ustedes vieron, yo di la vuelta, vino la gente, churrasco. Uy, ¿qué es esto? Delicioso. Perfecto. Especial de la casa. Especial, ese es el half solo. Perdón. The half special. Hay que probar aquí de todo. Mire, con este restaurante, ¿para qué hacer dieta? Espectacular. De verdad que este es el restaurante donde todos tienen que venir a comer. Lo aprovecho. Muchas gracias. Vamos a probar todo, que ya el hambre ya no me dejaba. Muy delicioso. El half special de caipirinha. Caipirinha. Uy, qué rico. ¿Qué hay aquí de esta delicia que han hecho medio verde? Eso es caipirinha. Es el trago típico. Eso lo que está hecho es de cachaza. Cachaza es un espíritu solamente brasileño. De hecho, es caña de azúcar. Ok. Parecido al ron, pero destilado diferente. Y es típico de Minas Gerais, de una región brasileña. Delicioso. Y que limoncito y azúcar y amor. Y amor, mucho amor. Mucho amor. Más amor de lo que yo no sé de dónde se le sale tanto amor. El amor fue hecho con toda esta carne. La persona que hizo el salad bar fue bien amorosa. Usted que nos atendió, el que hizo el pasito, el que hizo los bananitos, el que hizo el traguito. Más amor, ¿a dónde vamos a tener? Y ustedes chismosos que me están viendo en cámara, déjenme comer en paz. Ya les mostré lo mejor que hay. Deme unos minutitos para llenar mi barriguita y estar con mis nuevos amigos. Volvemos por ustedes en pocos segundos. Gracias. Salud. Salud. A la buena comida.